Hey, que la que hay mi gente, it's Rocky here from SpeakSpanishFaster.com En este video voy a hablarle sobre la diferencia entre lo, le y la Tres palabras que, como cualquier herramienta en tu cochera, son muy útiles si sabe cómo utilizarlas Por lo parecida que son, es muy fácil confundirlas Y para colmo, se la puede utilizar de manera diferente Pero vamos a desenredar el nudo de significados y definiciones para comprender fácilmente cuándo se utiliza cada una Lo, la y le son pronombres personales átono Es decir, palabras que se utilizan para sustituir o hacer referencia a un sustantivo Y que funcionan como el sujeto de una oración Como son átono, van casi siempre acompañados de un verbo Para saber cuál utilizar, hay que tener en cuenta dos cuestiones Su función sintáctica y el género y la cantidad gramatical O sea, si es masculino o femenino y si es singular o plural De la palabra a la que hacen referencia En particular, lo, la y le son pronombres personales átono de la tercera persona Es decir, que siempre hacen referencia a una persona o sujeto que no está presente Una tercera persona De la que se habla de forma indirecta Es decir, que no se lo nombra en la oración Lo sé que las palabras función sintáctica pueden asustar Pero en realidad es bastante simple En poca palabra, estos pronombres pueden funcionar sintácticamente como complemento directo O como complemento indirecto Cuando funcionan como complemento directo Vienen a reemplazar al sustantivo sobre el que se ejerce de manera directa la acción del verbo El truco para identificarlos es preguntarse justamente A quién o a qué se refiere el verbo de la oración Cuando cumplen esta función Se utiliza lo, los, la o las Según el género y la cantidad del verbo Miremos un par de ejemplos Hacía tiempo que no veía a mi hermano Así que lo busqué a la salida del colegio En este ejemplo, lo equals mi hermano Mis amigos viven lejos, pero cada año los visito en Navidad Los equals mis amigos ¿Ya hiciste la tarea? No, todavía no la hice La, en este ejemplo, equals la tarea Juan se ocupó de imprimir las invitaciones Él las enviará a los invitados Las, en este ejemplo, equals las invitaciones En cambio, se utiliza le cuando la función es de complemento indirecto En estos casos, le viene a reemplazar a la persona o a las personas a las que afecta de manera indirecta el verbo o la acción En estos casos, se utiliza le o leis sin importar el género de la palabra que se está reemplazando Mi primo ha vuelto de su viaje ¿Cómo le fue? En este ejemplo, le es talking about mi primo ¿Has visto a los gemelos? Su padre les regaló un coche por su cumpleaños Les, en este ejemplo, es los gemelos Un truco para saber si va le en lugar de lo Es que le puede ir por delante del sujeto que reemplaza sin que la oración pierda sentido A mis amigos, les está yendo muy bien esta temporada ¿A tu vecino no le molesta que pongas la música tan fuerte? ¿Qué tal hasta aquí? Mira, este es un tema avanzado Así que no deben frustrarse si les cuesta entenderlo al principio La principal diferencia entre lo, la y le Viene dada por la función que cumplen dentro de la oración Para saber cuál utilizar, debes preguntarte ¿A qué o a quién hacen referencia? ¿A qué o a quién están reemplazando? Si están reemplazando a una persona, una cosa, una idea o varias A las que hace alusión directa el verbo Entonces es muy probable que deban utilizar lo, los, la o las Si están reemplazando a aquello sobre lo que hace efecto la acción Sobre la persona destinataria de la acción Y generalmente, si está precedido por un sustantivo u otro pronombre como él, ella o eso Por ejemplo, es probable que debas utilizar le o les El último uso de lo que me gustaría tratar es como artículo definido neutro Es decir, que se utiliza para referirse a conceptos abstractos o genéricos En estos casos, casi siempre precede a un adjetivo masculino o femenino, singular o plural No puedo creer lo bello que es el paisaje desde aquí No te imaginas lo pequeñas que son las pizzas que pedimos A un adverbio, me convenció lo cerca que quedaba el hotel del aeropuerto Creo que lo mejor de viajar en avión es la comida O a un participio Es increíble lo cansado que estoy No doy más Me asusta lo asustado que estás Ahora sí, ya dominas el uso de lo, la y le Palabras que parecen insignificantes Pero que si prestas atención Te darás cuenta de que utilizas constantemente en español Por si quieres aprender o repasar más usos de la palabra lo Dejaré un link a mi video sobre cómo utilizar lo que en español En la descripción de este video ¿Qué le ha parecido? ¿Lo han entendido todo? Recuerden que lo importante es siempre incorporar nuevo conocimiento a su práctica Y construir el hábito día a día Esa es la única manera de mejorar Ahora, si hay problemas de entender este video Lo que yo recomiendo que lo que quieras Es que veas un poco de tiempo All right, watch it with the subtitles in Spanish That's why I put them there for you Watch it with the subtitles in English That's why I put them there for you And then keep going back through Until the entire video becomes comprehensible That's how we consume the comprehensible input If you found this video helpful And you are really looking to take your Spanish to the next level Be sure to check out my training It's called the 3 Secrets to Learn Spanish Faster All you have to do is scroll down to the comments Click the link there And that training is going to show you How you can go from where you are at now To becoming fluent in Spanish So that you can speak Spanish with other people And understand Spanish better If you enjoyed the video Do me a big favor Hit the thumbs up for me Comment below Please let me know any questions That you may have Any topics that you want to see me cover Last but not least Please do not forget to subscribe to the channel Turn on notifications So you never miss another video Until next time I'll see you then